En los confines de nuestro mundo, en la frontera entre la materia y el espíritu, pero muy cerca de la tierra, existe un lugar maravilloso donde habitan los ángeles. Ellos son seres de luz y están más cerca de los hombres que los mismos animales. Tienen un mensaje que transmitirnos y hemos de aprender a escucharlos. El consejo de tu ángel para hoy es la magia. Significado de la carta, devuelve el sentido de admiración del niño, la capacidad de ver el mundo como un lago mágico. ¿Recuerdas cuán mágico parecía ser el mundo a tu alrededor en tu infancia? El sentimiento de encanto en el espíritu del niño dentro de ti, donde y cuando perdiste ese sentimiento. Los ángeles te piden restaurar el sentimiento mágico por ti mismo al recordar qué poderes maravillosos te rodean. Pídele a Dios a través de los ángeles que te ayude. No te preocupes por sacarlo de los casos más importantes. Los ángeles realmente quieren apoyarte, ayudarte a desechar la ansiedad innecesaria para irradiar alegría y espontaneidad como un niño que cree que se hará cargo de sí mismo. Y cuando eres feliz, la luz que Dios te da inspira a cualquiera que te dé. El número de tu ángel es el número 9. Si gusta, búscale en Google y te dará algo más. Gracias, gracias, gracias. Y comparte, suscríbete por ti si te ha gustado este mensaje. Con ello me ayudarás muchísimo mis cuervitos. Soy Gaby Gaviota del Púnker del Cuervo. Bye, bye. Esto fue el Púnker del Cuervo.